La comunicación es una herramienta fundamental en la sociedad y la accesibilidad para todas las personas es una labor de las administraciones que prestan los servicios. El organismo SUMA, que se encarga de la gestión tributaria y depende de la Diputación Provincial de Alicante, ofrecerá en sus oficinas un servicio de videointerpretación en lengua de signos para garantizar una atención adecuada a las personas con dificultades auditivas, en colaboración con la Federación de Personas Sordas de la Comunidad Valenciana, FESORD. La idea de la dirección de SUMA es ir implantando este sistema de lenguaje de signos en todas las oficinas de la provincia de Alicante. De momento esta es la primera experiencia y un gran paso para las personas que necesitan comunicarse de esta forma. De momento la primera oficina que ha empezado a ofrecer este servicio es la ubicada en la calle Poeta Vila y Blanco de Alicante, pero el servicio se irá implementando en el resto de oficinas de SUMA en toda la provincia. Y cumplimos nuestro compromiso de todo lo que hemos denominado la agenda social, de ir acercando a la administración a los que más lo necesitan, que además se ha grabado y se ha visto mucho más claramente durante estos tiempos de pandemia. Cuando estuvimos con el colectivo FESORD, que representa a las personas sordas de la provincia de Alicante, lo que nos estamos dando cuenta es que no solamente está la gestión telemática, sino también lo presencial que se había perdido y ahora que podemos recuperarla, lo que queremos es que llegue a todos. Gracias a la plataforma S-Visual, que gestiona la Fundación FESORD, SUMA pone a disposición de los contribuyentes con dificultades auditivas y desde la propia oficina un servicio remoto de traducción simultánea a través de una videollamada atendida por intérpretes de lengua de signos, que actuará de mediador entre el empleado del organismo y la persona sorda, que deberá solicitar cita previa. Desde la Federación de Personas Sordas, es verdad que yo ocupo la presidencia y dentro se engloban muchas asociaciones, son 14 asociaciones en la Comunidad Valenciana, en la provincia de Alicante tenemos 5 de personas sordas y es verdad que la calidad de vida de estas personas va a mejorar muchísimo gracias a este trabajo conjunto que se ha realizado con la Diputación, con la Administración. Gracias a este sistema, como decía, podemos venir, por ejemplo, a una oficina de SUMA y al final las personas sordas tenemos unos derechos de poder acceder a estos servicios en igualdad de condiciones que el resto de personas. Entonces, gracias a este sistema, al Svisual, podemos venir y comunicarnos con una intérprete de lengua de signos a través de una videollamada o a través de un videochat y bueno, pues estamos, como decía, en igualdad de condiciones que cualquier otra persona. Entonces, es una adaptación perfecta para estos tiempos que vivimos, es un paso, un éxito muy grande. El servicio se presta utilizando dispositivos digitales como una tablet o un móvil y se ofrecerá en las 10 oficinas cabecera de SUMA que concentran el 40% de las atenciones presenciales al año.